El Consejo de Rafa es un consejo para seguir y seguir con el Consejo para poner a la derecha alguna cosa que no está bien, cosas también que está guardando así, que siempre hay una cierta parte que hay una discusión que comienza con el gobierno que quizás está va que otro, pero siempre hay que dar un consejo que así no lo puede cambiar y si el gobierno no va a decir que cambia así y ahora claramente la ley no va a decir que su cambio no es necesario y así va a decir que el beneficio del país. La citación aquí, como tengo que remarcar, ahora que en el último tiempo no está mirando que de repente el gobierno que hay que seguir en la sala de parlamento que hay una fracción de AFP cada vez que hay algo de visa ahora que viene, lo cual está bien un consejo dirá que hay que hacer. Por eso, ahora que no está contra de lo cual el colegio no está saliendo aquí en nuestro país está bien y está 13 delante. Entonces pensé que hace poco tiempo que hay que tener más apapamiento aquí en el que vamos a respetar el rat de parte de nosotros. Cuando nos indica que hay que tener un rat de visado, el rat de visado con la base de la cual tenemos aquí en el que no mandamos al parlamento para que no sirva y no sirva. Pero ahora vamos a mirar que no se va a importar y no se va a tratar y no se va a tratar y aquí lo pasa con los tres votos en el favor. Me dice que es más una necesidad financiera del país Aruba que es una necesidad de AFP. Para que nos dices aquí, hay que pasar la primera elección, el que se fracciona en el parlamento, hay que llamar a AFP para así que ahora hay una presentación en la cual nos indica que el que se va a estar bien en el fondo, así que en el 2013. Y ahora que nos conocemos en el 2014, de repente había una cantidad de problemas, pero aquí vamos a mirar que la mentalidad del gabinete Mike Eymann, que es que se libera su mes de todo lo que está y garantiza que tiene que estar en nuestro caso. Perdón, así te ver que hay una garantía que el gobierno no paga si está en un deficit y tiene que pagar y no, pero también se va a hacer una manera de que no se va a dar lo que no se va a dar como un lento. Y nosotros miramos que lo dice aquí, que no queremos seguir, sino que no se va a dar más, más el lento de que no se va a dar como un lento, y así te ponen a una hora que hace 15 saque placa aquí de un camino y pese a la hora de pensar la ganan sube baby o ande ahora en anta ya me haltex ante el problema hay que solucionar el gobierno no tiene que brinca tanto placa de paso ya acaba pueblo te va y paga el resto es tanto que con gobierno no tiene placa para sobre gobierno a malgastar el fondo de aquí en otra cosa que no está necesario anto e típico san kiko tan necesario cual te cuido es saque orinan no no te placa pe ante orinan tabay busque orinan a trobo cerca pueblo y de car parte kina unge bonita d'ordi bine orinan con heltex